Hola, eres venezolano. Si eres venezolano supongo que has estado aquí y que te ha pasado esto y que estás cansado. Antes de continuar yo quiero hacerte una pregunta y necesito que seas muy sincero en tu respuesta. Si tú pudieras hacer algo para cambiar todo esto, ¿lo harías? No tienes que contestarme ahora, piénsalo mientras me escuchas. Aquí sufrimos de escasez, de medicinas, de alimentos y de justicia. Pero si nuestro país no está en guerra y no sufrimos ninguna catástrofe natural, ¿cómo llegamos a este punto? En Venezuela había dinero y había recursos. El problema es otro, la gran corrupción. En 200 años de historia no habíamos vivido un saqueo tan grande. Más de 200 corruptos han robado sumas exorbitantes de dinero. Se ha construido una telaraña de gran corrupción que comienza en altos niveles de poder y destruye la vida de los ciudadanos. Cada hora que pasamos sin luz, cada vez que no tenemos medicinas, cada segundo que nos sentimos inseguros, estamos sufriendo las consecuencias de negocios ilegales que llenan los bolsillos de algunos y a nosotros nos privan de nuestras necesidades básicas. Luz, agua, comida, salud, democracia. Como ciudadanos podemos actuar e influir para presionar cambios si primero sabemos a qué nos enfrentamos. Desde 2013 implementó en Venezuela un patrón de gran corrupción que creó un daño generalizado y sistemático hasta traernos a la emergencia humanitaria que hoy vivimos. Ese patrón tiene 12 elementos claves. El Estado es dueño de todo. Los controles de cambio y de precio destruyeron a productores, comerciantes y empresarios y nos trajeron a contrabandistas y bachaqueros. Dieron bonos como dádivas, crearon misiones con falsas promesas, aumentaron las nóminas y todo a cambio de lealtad. Los militares dominan sectores claves de tu vida. Se gobierna sin control constitucional desde hace cuatro años. Hay pérdidas multimillonarias por obras inconclusas o mal hechas. Las autoridades alineadas con el poder parecen no tener interés en frenar el saqueo o sancionar a los responsables. Los ministerios no publican sus cuentas y desde 2017 el presupuesto nacional es un misterio. En Venezuela se legalizó el secreto. Las cúpulas se rotan los altos cargos del poder y hay más de 70 países involucrados en el saqueo a Venezuela. Son 60 los casos investigados en otras naciones. Y si la población protesta, es reprimida y perseguida. Los tentáculos de la gran corrupción están estrangulando a Venezuela. Es un robo descomunal que el parlamento venezolano calculen más de 400 mil millones de dólares. Y ahora, yo vuelvo a preguntarte, como ciudadano, ¿tú estarías dispuesto a hacer algo para cambiar esto? Espero que después de mentarlo tu respuesta haya sido que sí. Ante el entramado de la gran corrupción, presentamos la coalición anticorrupción. Ciudadanos como tú y yo, comprometidos y dispuestos realmente a influir en la opinión pública para cortar los tentáculos de este mal. Ante los dos elementos del patrón, nosotros presentamos 12 reglas para combatirlos. Necesitamos tu esfuerzo y participación. Los ciudadanos no podemos ser meros habitantes de espacios ocupados por la opacidad, la indefensión y el miedo. Tú y yo debemos participar en la construcción de la democracia.